El verano llegó y con él una gran cantidad de deliciosas frutas propias de la estación. Por eso, consumir estas frutas nos ayudará a mejorar de muchas formas nuestra salud. Hoy les diré cuáles son las frutas de estación que debemos consumir. Muy bien. Para eso, contamos con la presencia de nuestra asistente el día de hoy. Adelante, Katia, por favor. Hola. Hola, ¿qué tal? Bienvenida. Hola. Muchísimas gracias, Katia, por acompañarnos. ¿Tú tienes idea de cuáles son las frutas de estación en el verano, por ejemplo? Puede ser el mango, la maracuyá, que la preparamos en jugo también. Perfecto. El plátano. Están ahí. Esas son las frutas que nos venden, porque eso es lo que hay, es la fruta de la estación. Y es lo ideal. Consumir esa fruta nos ayuda a mejorar. Las conoceremos uno por uno. ¿Me acompañas? Claro. Muy bien. Vamos a ver. Tenemos acá. ¿Qué fruta sería? Ajá. El plátano. En esta época, señoras y señores, en esta época están los mejores plátanos de todo el año. Y la verdad, el plátano maleño, por ejemplo, una especie de plátano muy especial, recontra nutritivo. Vamos a ver, amigos, qué propiedades nos puede traer el plátano. Adelante. Muy bien. Y aquí lo tenemos. Perfecto. Primero, gran fuente de energía. Recomendable a todos los deportistas que van a correr maratones, hacer ejercicio incluso. Comerse de todas maneras medio plátano, antes medio plátano, después de hacer el ejercicio, ayuda a recuperar un montón de cosas, sobre todo potasio, energía. Activa todo nuestro sistema circulatorio. Evita los dolores menstruales en la mujer. Y además, es riquísimo en hierro, que nos ayuda a mejorar la hemoglobina, con la cual le damos oxígeno a nuestros órganos. Pero, doctor, yo tenía este entendido que el plátano era rico en potasio, pero ¿de qué forma nos ayudan en los dolores menstruales? El tema de los dolores menstruales viene más, por un lado, de la fibra que tienen, el azúcar que tiene, en este caso, ayuda a mejorar, primero, el nivel hormonal. Como tú, Dibendicios, has dicho, tiene potasio, tiene fósforo y hierro. Entonces, eso hace que nuestro ciclo menstrual, que el ciclo menstrual de la mujer, mejore los niveles hormonales. ¿Y cuántos plátanos, como mínimo, tenemos que comer nosotros? Hay que comer, un plátano al día. De todas maneras, nos da toda esta fuente de energía que necesitamos. ¿Nos ayudas a cambiar? Eso. Muy bien. Vamos a ver nuestra siguiente. Tú lo habías dicho, el mango. Mangos preciosos ahí en verano. Una fruta exquisita, deliciosa. Es muy rica en azúcar, así que pacientes diabéticos tienen que tener cuidado con el consumo de esta fruta. Tiene mucho azúcar, pero también es una fuente de tremenda energía. Vamos a ver qué propiedades tiene el mango. A ver. Lucha contra el cáncer. Tiene flavonoides, tiene un montón de vitamina C. A ver, tenemos además. Controla la anemia por su rica carga de hierro. Controla, mejora la memoria. Tiene cualquier cantidad de antioxidantes. Ese color que tiene el mango, justamente nos ayuda a mejorar la unión que hay entre las células nerviosas. Nos ayuda al intercambio de sustancias. Y además cuida la vista. ¿La vista? La vista. Mejora la vista, al igual que la zanahoria. He entendido que la zanahoria, claro. La zanahoria es buena para la vista, pero nunca había escuchado que el mango. El mango. Todos estos colores medios anaranjados, medios amarillitos, fuertes, eso nos va a ayudar también a mejorar la vista. Siempre que encuentres esos colores anaranjados fuertes, mejoran, ayudan a mejorar la visión. Muy bien. Buscamos otra frutita, por favor. Otra fruta. Excelente. Vamos a mirar. Fruta en la estación, maracuyá. Ustedes saben, en inglés, en maracuyá es maravilloso. Es buenísimo. En Estados Unidos le dicen la fruta de la pasión. Efectivamente, es una fruta exótica, riquísima. Y acá hay un consejo que les quiero dar a nuestros amigos. Por ejemplo, ¿ustedes sabían, por ejemplo, que se puede comer la cáscara de maracuyá? Ahí está. Un truco extraordinario. Se puede hervir toda la fruta, toda la fruta, así entera, tal cual. Uno la pone, la hierve un minuto y medio, dos minutos nada más. Luego, todo lo licúa y ese licuado sale con cáscara, pepas y todo eso. Se pasa por un colador y ese liquidito queda como una leche maravillosa. En gran cantidad de proteínas. Vamos a ver. Adelante. Vamos a ver qué tiene acá. Evita el estreñimiento. Eso quiere decir que mejora el humor. Ayuda al sistema nervioso. Calma, tranquiliza, apacigua. Tenemos la formación de huesos y dientes. Eso quiere decir que es rico en... A ver, huesos y dientes. Hierro. Calcio. 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 Muy rico en calcio. Por eso decía, el consumo de la cáscara, que es donde más concentraciones de calcio tiene, es excelente. Y alivia las similancias que puede tener el asma. O sea, ayuda. Es un bronco protector. asmo protector mejora la contracción que tienen en el asma los bronquios por lo tanto uno puede respirar muchísimo mejor ¿qué te parece? me parece muy bien ¿te ayudas por favor? otra fruta, fruta de la estación me encanta la sandía el melón una maravilla, esta es la época amigos donde van a encontrar esas sandillotas así, ¿no es cierto? una maravilla y es riquísimo, gran cantidad de agua y poca azúcar la mezcla perfecta para cualquier fruta vamos a ver sus propiedades adelante muy bien, tenemos acá como decimos, bajo en azúcar mejora la cantidad de insulina de nuestro cuerpo tenemos mejora la función cardíaca es riquísima en ácido fólico que es una de las vitaminas B que ayuda a que todos los nutrientes dentro del intestino puedan ser absorbidos con más facilidad y es muy eficaz para la deshidratación como hemos dicho tiene gran cantidad de agua es pura agua y fibra y eso nos ayuda muchísimo a recuperar lo que hemos gastado con el ejercicio entonces la sandía le puede ser recomendada a las personas que hacen ejercicio que hacen mucho deporte absolutamente además justo antes de correr por ejemplo comerse 3, 4 pedazos de sandía ayuda a que uno pueda ir más un consejo final para este verano simplemente aproveche esta estación maravillosa que nos trae una fruta espectacular te agradezco muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias por habernos ayudado ahí nos ha quedado muchas gracias